Música Yo estaba acá, al santo de Inglaterra, en un pueblo que se llama Namur, busqué uno después en el mapa, al lado de Michelin. Bahía, ya ahora falleció, que siempre fue un fan de los Beatles, le habían llevado, ya muerto John Lennon, le habían llevado al surdo, al genial surdo, le habían llevado los discos de nuestros músicos, Soda, pero no Soda para tirar latinos, sino Soda, la otra, Estéreo. Le habían llevado los redonditos, los cuadraditos, las pelotas también. Entonces, el genial surdo, escuchó cuatro comparses de cada uno de nuestros músicos, no les llevó de Chupanqui, ni les llevó de Falú, menos de este cantó de su provincia, menos. Entonces, Paul McCartney fue escuchando, en su medio castellano, ¡Uh! Lindo Toccau, lindo Toccau, una y otra. Después que escuchó Abayo dijo, ustedes tocan niño, pero no trajiste nada tuyo, esta que ustedes tocan, la que mandamos con John en Liverpool, no trajiste arriba, arriba, el inglés quería escuchar arriba o abajo. Eso no tiene nada que ver con él, ¿me entienden? Eso se llama colonización, o sea, vos podés tener un diputado colonizado, un presidente colonizado, hacia Liverpool, vos también podés tener un músico colonizado, ¿cuál es el problema? La colonización está a la orden del día. Y cuando moría un indio, el cura que vino, hacía tan en la campana. Y cuando moría un gringo, de mucha plata, hacía tan, tan, tan. ¿Cómo lo registra el poeta? Pal rico mucha campana, pal indio mucho silencio, pareciendo que Chirola tira la soga de los muertos, perfecto. Entonces, Julio Miño, ¿qué dice en el Chira Molina? Soy la canoa desfondada, que sueña con navegar. Tanto me ha gustado cargar canciones, versos y amores, que el peso de tantas flores me le abrió rumbo al penar, ni mis mismos constructores me pueden calafatear. O sea, debe comprenderse que para mí, cuando me llega la poesía de Julio, que me llega a los ocho años, de la mano de una profesora de la escuela primaria, me llega Canto a la libertad de don Julio Miño. Entonces, vos podés decir la libertad en Biafra, en Japón, en China, Lipo, poeta, que va contando lo que es la libertad en esos lares. John Lennon lo hizo desde Liverpool. Nosotros lo podemos hacer desde nuestra zona. Entonces, Julio Miño, ¿cómo te abrevia esa historia? Te dice, vivo en el ala del Chajá y en la garganta del Tero. Soy Zambullira y Viguá, correntada del Paraná y un camalote viajero. Soy la que soy, compañero. Espectacular. Vivir en el ala del Chajá, en la garganta del Tero, ser Zambullira y Viguá, correntada del Paraná, imparable. Es espectacular. Es Rambo. Es un Rambo. ¿Eh? Entonces, a vos te pone eso de chico una poesía que vos querés ser el protagonista de eso. No querés fallarle a esos versos. Y eso es lo que a mí me pasó. Yo no quise fallar a esos versos. ¿Me entendés? Aparte, la palabra del poeta diciéndome en un libro Orlando, te toca el relevo que venga con amor y esperanza sin desdecir de la alma costera. Me entrega la antorcha de su canto. Es una responsabilidad. Yo tengo que saber absolutamente lo que canto. Si Julio Miño dice me le senté en los pichicos y esperé la policía. Es una posición de un d'Artagnan nuestro cuando se pone en cuclilla con el arma blanca para ofertar menos blanco al arma de fuego. porque los pichicos van del vaso al nudo del caballo. O sea, que si yo no sé lo que son los pichicos no puedo explicarlo a Julio. Pero ya no es la culpa de Julio. Porque este edificio, como cualquier rancho, no se ha hecho de la capa aisladora para arriba. Debajo de lo que se ve están los cimientos y no hay construcción. Entonces, esos cimientos culturales de mi provincia es Julio Miño. Debe entenderse así. Julio Miño para mí es mi William Shakespeare. O sea, el William Shakespeare de John Lennon en Inglaterra es para mí Julio Miño. Debe entenderse así. Por eso yo tuve la suerte que John Lennon no tuvo en Inglaterra. ¿Por qué? Porque cuando nació John Lennon, William había muerto hace 300 años. O sea que él no pudo tomarte John Lennon no pudo tomarte con su William Shakespeare. En cambio yo tuve 30 años para formarme con mi William Shakespeare, que es Julio Miño. ¡Habrá! ¡Qué linda que es mi tierra! Provincia de Santa Fe No habré de seguir cantando y cantando morirá. ¡Muchas gracias chicos! ¡Muchas gracias chicos!